¿Qué onda chavos? Aquí estamos en una partida más, una carrerita Hace tiempo quería grabar una carrera, mucha gente me decía Oye, ¿por qué no grabas carreras? y cosas así Y es una carrera increíble sobre el agua Y vamos a ver qué tal nos va, no sé cómo nos vaya a ir Es una carrera que tengo muchas ganas Y lo malo es que ahorita no puedo escoger esta cosa A ver, vamos a rápidamente escoger un vehículo Vamos a ponerle acción No lo sé, a ver, es tal de... ándale este No, 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 este no, este, 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 si no se ve medio raro Ahí está, cómo no Y vamos a apostar unos 10 mil dólares, cómo no Y vamos a ver qué tal nos va en la carrera No sé qué sentorno elegí, ahorita es lo que me da curiosidad y duda por ver Pero en unos segundos lo sabremos, ¿ok? Como lo ven, está bien loca la carrera Ya pudieron ver, carrera sobre el agua Esto es algo increíble, ¿no? La verdad no sé cómo se la ingenien estos creadores Y vamos a ver qué tal nos va Tenemos el sentorno engemado, como yo le digo Y arrancamos con nitro, cómo no, arrancamos con nitro Y vamos a ver qué tal nos va A ver, no, no quiero que jueguen el sucio Ok, todos se chocaron ahí Bueno, vamos a ver qué tal nos va Quiero la primera posición Ese es mi objetivo de ahorita Vamos a ver si lo cumplimos ¿Podré ser el número uno? No lo sé, quédense para verlo A ver, la cosa se ve sencilla hasta ahorita Un amigo, bueno, un suscriptor de aquí de la partida Antes de iniciar estaba charlando con ellos Y me dijo que luego ocurría un bug En el cual el coche de repente se metía al agua No sé por qué me dijo esto, pero no sé de qué se trata A ver, no quiero jugar sucio No quiero jugar sucio No quiero jugar sucio Ok, ok, vamos otra vez Primera posición Vamos a tomar esta curva Algo atrevidona Ahí está, nos sale Puta madre, no me salió el derrape perfecto No me salió el derrape perfecto Se vienen de reversa Se vienen, chocamos todos Hacemos aquí bukake Queda en primera posición Oh sí, oh sí, oh sí Oh, oh, ok Aquí tenemos un nader pegadito Pero yo no les voy a jugar sucio Ya les dije que no quiero jugar sucio A menos que me jueguen sucio Es que la cosa es así Miren, este tipo como que me quiere estrellar Pero no lo voy a dejar Vamos a echarnos para acá Y vamos a echar el derrapito Ok, la cosa pinta bien La cosa se ve que nos va a salir una buena partida Eso esperamos para tener una buena partida Una cosa que les quería decir La partida solo vale para Xbox 360 y Xbox One De hecho algunos creo que ya se habrán dado cuenta Que la estoy jugando en lo que va haciendo Uy, por Dios santo Uy, qué buena caída Yo pensé y dije no, ahorita me voy a salir del camino Sí, les estaba diciendo La carrera solo vale para Xbox One Y para Xbox 360 Lamentablemente el creador no está para otra plataforma Pero vamos a ver si luego sale otra De hecho ya les digo que quiero grabar un poquito más de carreras Vamos a hacerle un poquito así al señorito Vamos, señorito ¿Por qué quieres jugarme sucio? Ve que te pegas tú solo Que te pegas tú solo señorito Vamos allá A ver, vamos a hacer aquí el derrape perfecto Aceleramos Damos reversón Eso es todo Y ahora sí nos vamos Listo, a ver, vamos a pegarla aquí un poquito Para ayudarla un poquito Porque yo no soy mala persona Yo no soy mala persona Yo quiero ayudar aquí a la gente en la carrera A que todos no les vaya Puta madre Y me choco yo solo Y me choco con los demás coches Es que soy tonto Es que soy tonto Y vean, ya me volteé todo Ya valió madre Según la posición Bueno, vamos a ver si podemos alcanzar al señorito de allá al frente Por favor, no me choquen suscriptores No sean trolls No sean trolls, suscriptores Otra vez primera posición Qué buena suerte tengo En serio Tengo una suerte luego para las carreras Bueno, no Les voy a decir algo La cosa de YouTube Es que en las carreras Si grabas una carrera en vivo Lo que pasa es que te sale mal Y cuando juegas sin grabar Es cuando salen las mejores partidas La verdad no sé en qué consiste eso Vamos a hacer ahí la maniobrilla Ok, nos salió perfecta la maniobrilla Aquí vamos a hacer un derrapito Cómo no Ahí está, derrape No nos chocan Ok El suscriptor me está tocando las pompas Sí, 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 sí Me está tocando Más bien hasta me están liendo las pompas De tan cerca que lo tengo Vamos a ver qué tal nos va Por lo que veo el suscriptor Es que no sé Si algo les debo de decir Es que ahorita lo que estoy notando Es que Pensé que me iba a chocar No sé por qué Por un instante Dije este suscriptor me va a chocar Y ya vamos a la segunda vuelta Ajá, algo les estaba diciendo No sé por qué Pero siento Puta madre Ya choqué Puta madre Ya choqué Ya, ya, ya perdí el lugar Ya perdí el lugar Bueno Vamos a hacer Ah, mira Es buena onda Ese suscriptor Me quiere dejar ganar Miren Cuando jueguen conmigo No me intenten dejar ganar Jueguenlo Den lo mejor de ustedes Porque yo la verdad Disfruto mucho jugar con ustedes Pero si pueden jugar lo mejor Pues se los agradezco un montón De hecho Quiero hacerme una crew Para cada generación de consolas Bueno Más que nada Para una para Xbox Y otra para Playstation 4 Pero sí Quiero hacerme una para cada una Para poder jugar con todos Ya que luego Si me intentan añadir de amigos Está algo difícil No sé por qué Luego En primera Que se me traba la consola No sé En serio Se agrego muchísimos amigos Como que luego nada más Al prender lo que va haciendo La Play O el Xbox O cualquiera de esas consolas Lo que pasa es Que no sé Se me traba todo Completamente En serio Debo decirles que Como que todo se traba Me llegan muchísimos mensajes Y cosas muchas más extrañas Ahorita no he visto ni un bug De repente dicen Que el coche se va abajo del agua De hecho Si no me equivoco Y estoy en lo correcto Creo que Debajo de lo que va haciendo Todos estos materiales Hay algunas plataformas Que nos permiten manejar Sobre el agua Algo que no me gusta mucho De ahorita manejar Sobre el agua Bueno Algo que tiene de bueno Es que se ve súper épico Manejar sobre el agua Como pueden estar notando Pero algo que Como que no me late mucho ahorita Es que lo que estoy notando Un poco Es Que pues prácticamente El coche no alcanza Su máxima aceleración No sé Es algo extraño Yo no sé Es que en serio Siento el sentorno muy lento De hecho Qué bueno que no le puse La carrera en modo GTA Porque si se la ponía En modo GTA Lo que iba a ocurrir Es que obviamente Toda la gente Se iba a explotar Y es algo Que Es divertido Ahí cuando lo haces Con los amigos Pero en un cierto momento Llega a joder Un poquito ¿No? A ver El suscriptor Me quiere adelantar Un poquito Ese suscriptor Es el buena persona En serio Vean Tiene la oportunidad De hacerme Chocar todito Y vamos a hacer La curva Perfecta Ok Nos salió perfecta La curva Eso es todo Vamos a darle Aquí un embujoncito Ok Veo que ahí se nos viene El tercer lugar De hecho No sé por qué Hay unos que se quedan parados Pero a ver Aquí es el paso de la muerte Aquí uno sabe Que puede chocar con otro Y vale toda la situación Ok Esquivamos a uno Esquivamos a otro Y retomamos el control Ok La cosa pinta bien Vamos en primera posición Vamos a intentar Mantener esto Vamos a hacer una curva Livianita Ok Choco con uno Evito otro No sé cómo he hecho eso Pero me ha salido épico Me ha salido épico No sé Me está encantando la carrera Ya les digo Lo único jodido de la carrera Es que no puedes Oh por Dios Ahí ya me iba a pegar todo Lo que estaba escrito Pero lo que les decía Luego lo malo es que El vehículo no alcanza Su máxima aceleración Vamos a intentar Hacerle tantito En primera persona Es que no sé Les digo algo Yo siempre De todos los videojuegos De carreras Acabe de destacar Que me gustan mucho En especial los Forza Y los Need for Speed Pero les digo algo A mí verdaderamente Nunca me ha gustado La primera persona ¿Saben qué? Soy buena persona Voy a hacer el derrape Y vamos a terminar Esta carrera Pero chavos Ya les digo una cosa Que pues prácticamente La carrera se encuentra Para Playstation 4 Playstation 1 Para Xbox One Y Xbox 360 Si encuentro una así Media guapa Así muy chula Y todo Se las intentaré Traer para otra generación De consolas ¿No? Que va siendo la Play 3 Y la Play 4 De igual forma Chavos El link se los dejo En la descripción Solo vale para Las consolas De Microsoft Y espero les haya gustado Este video No olviden dejar Su like favorito Suscribirse al canal Si no están suscritos En la descripción Les dejaré mi Twitter Para que me sigan Y revienten Ese botón de likes Para más carreras épicas ¿Ok? Espero les haya gustado Compártanlo con sus amigos Descárguense la que está En la descripción Y recuerden que Para descargarla Solo tienen que afiliar Su cuenta de Social Club Con su Gamertag Ahora sí Sin más que decir Me despido Adiós Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil